Música A ver, habíamos empezado con el calor regenerativo Dijimos que era una transmisión de calor interna en el sistema De una región hacia otra No es energía que cruza las fronteras del sistema Dijimos también que la regeneración es un proceso que se introduce En las centrales modernas para mejorar los rendimientos térmicos Y eso hay que hacer énfasis de la diferencia con el otro Con la otra operación que se introduce en los ciclos también Que es el recalentamiento Que es para evitar humedades altas en las etapas de baja presión ¿Verdad? El calor regenerativo o simplemente regeneración Decíamos que se aplica en las centrales de poder Para precalentar el agua de alimentación que va hacia la caldera Y eso lo hacíamos a través de los precalentadores O simplemente calentadores del agua de alimentación Que va hacia la caldera Mediante una extracción o sangrado Que se hace del vapor que se está expansionando en la turbina Y es enviado a estos intercambiadores de calor Y en un caso se mezcla directamente con el agua de alimentación Y en el otro caso no se mezcla En el primero es un calentador o precalentador abierto Se mezclan las masas Y en el segundo caso es un calentador o precalentador cerrado No se mezclan las masas En el caso de los precalentadores tipo cerrado Como no se mezclan las masas Y todo el sistema es de flujo estacionario Tiene que haber un lugar por donde las masas se vuelvan a sumar ¿Ya? Entonces Esa regeneración Decíamos que produce un mejoramiento Ahora, cierto es que hay una disminución En la cantidad de trabajo que hace el vapor Que pasa por la turbina Porque le estamos quitando masa Pero también es cierto Que al precalentar el agua de alimentación Menos energía se va a consumir en la caldera Entonces esas dos cosas Esa disminución de trabajo Y esa disminución de calor añadido Da como resultado Cuando se aplica a los ciclos Un mejoramiento de los rendimientos térmicos Cuando decimos los rendimientos térmicos Nos referimos al rendimiento térmico del ciclo Y al rendimiento térmico de la máquina Acuérdense que la diferencia es Que el uno se basa en la condición Con la que el vapor es entregado por la caldera Y el de la máquina Con la condición Que es recibido A la entrada de la máquina Por eso es que se utiliza como Consumo La energía cargable Que es toda la energía Que hay que consumir Para poner al fluido En condición de entrada a la máquina ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien Entonces Tenemos el ciclo Regenerativo Entonces Vamos a hacer aquí un diagrama de energía De un ciclo Primero vamos a utilizar Un tipo de calentador Del agua de alimentación Después vamos a hacer una Combinación Primero para ver Cómo Opera esto No No Gracias. Le voy a poner tres sangrados, quiere decir que hay tres calentadores o precalentadores, ¿no? No voy a considerar pérdidas entre dispositivos, es decir, la condición con la que sale de un dispositivo es la condición con la que entra en el siguiente. A ver, vamos a numerar a estos calentadores con este orden. Fíjense, aquí hay condición 1 y aquí se expansiona de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, ¿ya? ¿Ya? Este lo enviamos acá. Se considera que las pérdidas son despreciables, ¿ya? Y vamos a considerar la condición de salida de un punto igual a la entrada del siguiente, ¿no? Entonces, aquí debe haber otra bomba. Ya vamos a ver con el diagrama TS. Aquí viene el otro. Este es 3. Aquí viene el primero. Y aquí vamos a agregar el tercer condición. Ahí estamos Entonces fíjense Es importante Como aquí va a haber extracción de masa Va a haber sangrado ¿Ya? Es importante cuando vayamos a escribir Las ecuaciones de la energía Inclusive con valores específicos Es valores por unidad de masa ¿Ya? Es importante Antes de escribir la ecuación Para que No cometan mucho error Hacernos esta pregunta Antes que la expresión acuerde ¿Cuál es la masa? Y va a haber que se hace la pregunta Y se da cuenta que se está equivocando Entonces Por cada libra de vapor Que está entregando la caldera Vamos a tomar como referencia Los porcentajes o fracciones Que se extraigan Al final de cada etapa de la turbina Hay que extraer una cantidad Para hacer la regeneración ¿Ya? Entonces a esta libra de vapor Que va a ser la referencia Para los valores específicos Del resto del ciclo Le vamos a llamar Libra de vapor original ¿Ya? Y a esa libra es que le vamos a ir quitando Las fracciones que necesitamos Para cada sangrado ¿Ya? Entonces Aquí estamos añadiendo Calor Esto entrega Trabajo Acuérdense que estos son términos Energéticos Del fluido ¿Ya? 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 Entra la masa La libra de vapor original Entra A la válvula de toma O al estrangulamiento De la turbina O sea Entra aquí Y se expansiona De 1 a 2 En 2 Le extraemos Una cantidad De más M1 Que debe ser Una fracción De la libra ¿Ya? El resto Se sigue expansionando De 2 a 3 Y cuando llega a 3 Hago una segunda extracción Entonces ya tengo La libra Menos M1 Menos M2 Expansionándose De 3 a 4 ¿Está? Una libra se expansiona De aquí a acá Aquí quito M1 Entonces de aquí a acá O sea de 2 a 3 Se está expansionando La libra Menos M M1 Aquí en 3 A lo que termina La segunda expansión Hago esta segunda extracción Entonces A la tercera expansión Va 1 Menos M1 Menos M2 De 3 a 4 En 4 En 4 Hago un tercer sangrado ¿Ya? Entonces De 4 a 5 Se expansiona Y sale al condensador 1 Menos M1 Menos M2 Menos M3 ¿Está? Entonces M1 M2 M3 Son Extracciones O Sangrados Y esas extracciones O sangrados Son fracciones De esa libra De vapor original ¿Ya? Entonces La caldera Como todo esto Es flujo estacionario ¿No? Entonces Cuando la caldera Entrega Una libra de vapor Que es la libra De vapor original Debe estar ingresando Por acá Una libra Masa de líquido Comprimido Porque es de flujo estacionario ¿Ya? Entonces Fíjense Que la cantidad De masa Que se está Expansionando En cada etapa No va a ser La misma Entonces Es importante Antes de escribir Los términos energéticos Ya no son solamente Del tache Sino que interviene El porcentaje De masa Porque una cosa Es expansionar Una libra De H1 Hasta H2 Y otra cosa Es expansionar Media libra Del H1 Al H2 O sea La cantidad De masa Va a influenciar En la cantidad De energía ¿Ya? Entonces En el condensador Se condensa esto Y la bomba Comprime A esa cantidad Entra al calentador O precalentador Y en el precalentador Se mezcla con M3 A lo que se mezcla con M3 Sale Hacia esta bomba 1 Menos M1 Menos M2 Entonces Esta bomba Comprime 1 Menos M1 Menos M2 Entra a este calentador Y se mezcla con M2 Y sale por aquí 1 Menos M1 Que la bomba comprime Entra al calentador Se mezcla con M1 Y por aquí Ya sale Una libra Masa No Ese es el balance Masa Vamos a ver En el diagrama TS Que al mismo tiempo Que estamos Dejando de hacer trabajo Por la masa Que le quito Entonces Vamos a ver La cantidad de calor Que dejo de añadir El calor La energía calorífica Que genera En una caldera Va a ser menor Claro El ahorro O sea La regeneración Es esa O sea Hago menos trabajo Pero consumo Menos energía acá Entonces No es que usted En las plantas Dice Dice A ver En lugar de estar produciendo Mil Unidades de lo que sea Ahora Por la regeneración Voy a producir Seiscientas No Lo que usted hace Es que Hace producir los mil Pero ya no va a estar Consumiendo lo que estaba Consumiendo para esos seiscientos Estamos Sino que produce mil Pero consume Como que fueran los seiscientos No Entonces ¿Por qué hay un mejoramiento En el rendimiento térmico? Es decir Consumiendo lo mismo Produzco más O produzco lo mismo Consumiendo menos Va aumentando la humedad Conforme va bajando la presión Va aumentando Vamos a ver el diagrama Veamos el diagrama TES Ahí se ve mejor A ver Se estamos poniendo esto Sin pérdidas Entonces lo que hacen En las centrales modernas Es que combinan ¿No cierto? El recalentamiento Con la regeneración Ya genera el vapor A altas presiones Entonces tengo que introducir El recalentamiento Para evitar las humedades Altas en las etapas De baja presión Y para mejorar El rendimiento térmico Hago regeneración Ahora La regeneración Después vamos a ver Que en las centrales No solamente se hace De esta manera Regeneración Por ejemplo Como hay que meter Combustible a la caldera Y ese combustible Hay que bajarle la viscosidad Por ejemplo Entonces el aire Que yo meto Al quemador De la caldera Por ejemplo Lo puedo pasar Por los gases De la chimenea Tengo un tubito Donde pasa El aire Entonces envío Al quemador Un aire calentado Ese calor Lo cogí De esa energía Que está rechazando La máquina O sea No consumo Más energía Entonces Eso me produce Un mejoramiento En los rendimientos Siempre que haga regeneración Mejoran los rendimientos Siempre Es decir Consumo energía Sin añadir Más energía Al sistema Para producir Un efecto ¿No? Ya vamos a ver A ver Esta es la presión Uno Presión dos Tres Cuatro Cinco Ya Entonces Por aquí viene Este vapor Que se super calienta Y por aquí va La libra De vapor Original Voy a poner En ese aroma Lo que está ocurriendo acá Entonces Aquí Se está expansionando Una Libra Más ¿Ya? Cuando llega al final De la De la etapa Aquí Entonces Expansiona Entonces Aquí hago Una extracción M1 ¿Está? Entonces De dos A tres Ya se expansiona Uno Menos M1 Ya es menos M1 Entonces Aquí hay que tener Cuidado Cuando Medimos las Áreas En el diagrama Hay que tener Cuidado Porque esas áreas Están dadas Para un número De BTU Por cada Libra Entonces Por ejemplo En el diagrama TS Si yo determino El calor De aquí Acá Esta área Que está aquí Debajo Son los BTU Por libra O sea La masa Es una libra Pero si la masa Fuera Punto 6 De libra Entonces Esta área De aquí Ya no me representa A ese calor Tendría que multiplicar A esa área Por punto 6 Porque si no No va a cuadrar Cuando sumemos Las áreas ¿Estamos? Ya Llego a 3 Y en 3 Hago El segundo sangrado Ya Entonces aquí Hago el sangrado M2 Ya vamos a ver Del otro lado Que pasa Y entonces De aquí a acá Se está expansionando Ahora 1 Menos M1 Menos M2 De 3 a 4 De 3 a 4 En 4 hago El tercer sangrado En este caso He puesto Tres calentadores Tipo abierto Entonces Aquí Tengo Expansionándose 1 Menos M1 Menos M2 Menos M3 Entonces En el condensador Voy a tener Condensándose 1 menos Le voy a poner El sumatorio De todas Las extracciones Vamos Entonces estamos aquí La bomba 1 Comprime A esto que sale Del condensador Que este sería El punto 6 Comprime Y centrópicamente Hasta esta presión De aquí Que le voy a poner De 6 Estamos aquí Entrando al calentador Entrando al calentador Entonces nos vamos A imaginar Porque aquí Hay dos flujos Hay el flujo Del agua De alimentación Que va Hacia la caldera Y tenemos El sangrado Entonces El sangrado Está aquí Aquí En 4 Aquí Entonces Imaginémonos Por un momento Que yo puedo Representar Tanto al punto De estado Del agua De alimentación Que se va A precalentar Como el punto De estado Del sangrado Que estoy sacando De la turbina Entonces Si le pudiéramos Poner animación A esto Veríamos Que estos puntos Cuando entran Al calentador Comienza a ocurrir Esto A la misma presión Y salen En este punto Que se llama 7 Entonces Este incremento De entalpía De aquí Hasta acá Fue regenerativo Entonces Si yo quiero Determinar Esta área De aquí Ese es el área Que corresponde A una libra Masa Pero lo que estoy Yo Precalentando No es una libra Sino esto de acá Entonces Si cada extracción Fuera por ejemplo 15% 15 15 15 15 Entonces aquí Tendría que esto Es 55% Entonces tendría Que multiplicar El valor De esta área Por punto 55 Tengo que hacer así Porque si no No me va a cuadrar Los términos energéticos Entonces ¿Por qué? Porque la masa Ya no es una libra Y el diagrama Está hecho Las áreas Por libra Entonces Usted tiene un área Que le dice Tanto efectivo Por libra Pero si la masa No es una libra Es una media libra Entonces va a ser la mitad Vamos Fíjense Para que vean ¿Cuánta energía Le añadió El sangrado A esta agua De alimentación? ¿Cuánta energía Le añadió? Entonces yo Miro debajo Del diagrama Todo esta área ¿Ven? Todo usé Para aumentar Esto de acá Entonces no cuadra ¿Dónde está todo esto? Si es el mismo diagrama ¿Dónde está toda esta energía Metida ahí? Lo que pasa es Que si este era 15% Entonces Este va a ser una franjita así Lo que realmente Tengo que contar Y acá como no es 100% Sino 55% Entonces vamos a ver Que la franja Que me queda aquí Va a ser igual A la de acá Ahí sigue Vamos a recapitular En el diagrama TS El área Debajo De las líneas Proceso Que son los únicos Que puedo graficar Los únicos Que tienen Estados de equilibrio Que pueden ser graficales Si no fuera graficable No puedo hablar De área Debajo De la cura Proceso Comenzando por ahí ¿Ya? Los diagramas Están dados Con valores Específicos Es decir Por unidad de masa En este sistema De unidades Por ejemplo Inglés BTU Por libras De masa Los cambios De entalpía En este caso Las áreas Debajo De estas líneas Van a estar En BTU Por libras ¿No? Le van dos cosas Tercero En este sistema Regenerativo Como se trata De transferencias De masa De un flujo Que se está Expansionando En la turbina Hacia ¿No? ¿No es cierto? Pero por el momento No tenemos Ese flujo De masa Todavía Sino que estamos Haciendo el análisis Para una libra Masa Quitando un valor Quitando un valor Entonces Si en el diagrama Una cierta área Me da un número De BTUs Por cada libra Si en ese cambio De estado Donde las entalpías Específicas Son las mismas ¿Ya? La variación Que me representa En este diagrama Ya no es el área Sino la fracción Del área Entonces Si yo de aquí A acá Condenso Una libra De vapor La energía Que estoy Transfiriendo Es todo este Número de BTUs Por libras Si fuera Una libra Masa Pero como no es Una libra Masa Sumamos Como ejemplo Que cada extracción Es del 15% 15, 12, 14 Lo que sea Entonces Si esta área Es para una libra Y lo que tengo Realmente Condensando Es 15% De esa libra Entonces El área Que está aquí debajo Me va a representar A esa energía Multiplicada Por punto 15 El área Es para la libra Completa Para esta libra De aquí Eso Eso sería ¿Está? O sea Usted dice Tengo esta libra Tantos BTU Pero si la masa Es la mitad Entonces la mitad De energía ¿No? Entonces Por eso le decía Que comparemos Más o menos Aquí con este gráfico Que si esto fuera 15% Cada una 15% Entonces yo tendría Aquí condensando 15% Aquí tengo Entrando al calentador La bomba Coge y comprime 55% Porque si decimos Que este es 15 15, 15 Queda 55% Ya Entonces La energía Que va De aquí Acá O sea El cambio de entalpía De aquí a acá Presión constante Para una libra Está representado Por esta área Para una libra Pero como no es Una libra Sino que este ejemplo Que estoy poniendo Hipotéticamente Como que hay 55% De la libra El área Que realmente Me representa Al calor Que recibió Esta agua Para precalentarse De aquí a acá Sería el 55% De esa área O sea Un poquito más De la mitad No Eso es lo que está Recibiendo realmente Si yo quiero Cuantificar en el diagrama Entonces uno dice Y toda esta energía De acá Ah es que toda esa energía Es para una libra Pero lo que usted Condensó de aquí a acá No era la libra Sino el 15% Entonces el 15% De aquí a acá Más o menos Es algo así Un poco más Del 10% ¿Ves? Por aquí Entonces ahí si tengo Que esta área Va a ser igual A la franjita Que tenga acá ¿Sí ven? Ahí si se cumple La primera ley Conservación de energía No el valor El área sigue siendo igual Sino que lo que usted Tiene que considerar Porque si no Uno dice Todo esta área de aquí El calor lo añadía Acá ¿Y dónde está? Viendo las áreas Entonces La explicación es esa ¿No? Que la masa No es una libra El diagrama Este hecho Para valores Por libra Si la masa Es una fracción De libra Entonces El valor De la energía Es la fracción De esa área Bueno Entonces Fíjense que Esta bomba Comprime De 6 a B6 De 6 A B6 Entra al calentador Y se precalienta De 6 De B6 A 7 Se precalienta ¿Por qué se precalienta? Se precalienta Por la extracción M3 Que le transfirió Energía De 4 a 7 Entonces Balance De energía En Los Calentadores Esto que le estoy Haciendo aquí Es una sugerencia De lo que tienen que hacer Cuando tengan que resolver El problema El problema Usted lo pone En el diagrama Hace su diagrama De energía Una vez que tiene El diagrama De energía Hacemos nuestro diagrama TS Ubicamos los puntos Y luego Tiene que Como primera cosa Hacer el balance De energía En los calentadores ¿Para qué hacemos El balance De energía En los calentadores? Porque necesitamos Determinar El valor De las extracciones Y estas extracciones De aquí Esta 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 Son Función De la entalpía Se mueve El punto Un poquito Cambia la entalpía Cambia el valor De la extracción Entonces Este es El calentador Uno Dice que La masa Uno Menos M uno Menos M dos Menos M tres Se precalentó De B seis A siete Siete Tiene más Entalpía Que B seis Entonces lo pongo así ¿Por qué se calentó? Por efecto De la extracción M tres Que se condensó En este caso Desde cuatro Hasta siete Pongo así Y todos estos Siguen siendo BTU Por libra De más Fíjense que Multiplico por las Extracciones Y sigue siendo BTU por libra ¿Por qué? Porque la extracción Son Libras Masa Por libras De vapor Original Y estas Libras Son de H2O Y las Libras De vapor Original Son H2O Entonces Libras Por libra Multiplico por BTU Por libra Sigue siendo BTU Por libra Siguen siendo Valores Estas 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 Multiplicadas Porque estas M En este caso Están representando Una extracción Que es una fracción De la libra De vapor Original Muy bien En 7 Ya me sale Esta masa Porque ya se sumó M3 Entonces Viene la segunda bomba Y comprime De 7 A B7 Vamos a poner Aquí Estos son Isentrópicos No Ahora le podemos Guardar este Este es B7 Ya estamos aquí Ya la bomba Comprimió Hasta B7 Entonces Entra el calentador Y se precalienta Hasta 8 Y esta extracción De aquí Se Enfría O sea Se condensa De 3 a 8 Este se precalienta De B7 A 8 Y este se condensa De 3 A 8 Este se precalienta De B7 A 8 Ya Y este se condensa De 3 a 8 Estamos aquí Entonces Esta energía Que recibió Este de aquí a acá Que puede representar A sí mismo el área Ya Es debida A esta energía De esta condensación De aquí a acá O sea El un flujo Le transmitió energía Al otro Entonces Balance de energía En este segundo calentador Tengo ahora Tengo ahora 1 Menos M1 Menos M2 La masa Que va de aquí a acá Es esta O sea 1 Menos M1 Menos M2 Menos M3 Es la masa Que va de aquí A acá La que se está precalentando Y se está precalentando Porque se está mezclando Con esta masa Que se condensa O sea Lo que yo meto Este vapor A este flujo Y agua Y de esto Se condensa Y forma parte De la mezcla Entonces Esa energía Que estoy añadiendo Es de este vapor Que entra En esta condición Y se condensa Hasta 7 Los dos salen en 7 Porque ya salen mezclados Ya están en equilibrio La energía de este Se la estoy pasando A la de acá Esa es la regeneración ¿Se acuerdan? Que es una transmisión De energía interna En el sistema De un flujo Hacia otro flujo Entonces La energía que pierde Esta es igual A la que gana El otro O sea Esta energía Que se rechaza Cuando este Se condensa De aquí a acá La estoy usando Para precalentar Esto de aquí a acá Es conservación De energía Es interno En el sistema Por eso es que dice No es energía Que cruce La frontera Del sistema La regeneración Es una transmisión De calor Interna En el sistema De una región Hacia otra región No es energía Que cruce Las fronteras Del sistema O sea Este sistema Sigue siendo Con masa constante Yo le puedo poner La frontera así ¿Ven? La energía Aquí adentro No está variando Estoy haciendo Regeneración Pero sin consumir Energía ¿Estamos? No sé que tiene Un ritmo De 11 grados 3 Porque está sacando Algo Calor Más calor De lo que viene De L1 Más caliente Claro Esto tiene más Entonces que le transmite Energía ¿No ves? Este tiene esta temperatura Y este tiene Entonces este se va calentando O sea En realidad En el ciclo real No sale ahí en 7 En realidad No sale en 7 Sale Unos 10 12 grados Fares Y un poquito Más abajo Sino que esa diferencia De 10 12 grados O sea Si yo pusiera El punto 7 prima Aquí El caso real De salida 7 prima Ahí en ese diagrama Lo vemos grande Ya Pero en el diagrama real Con valores reales Esos dos puntos Están casi Sobrepuestos Por eso No consideramos Ese tipo De pérdida Pero realmente Sale un poquito Más abajo No se alcanza A precalentar Porque este sistema Estoy considerando Que el proceso Es reversible Acuérdense que los procesos Reversibles son Cuasi estáticos O sea Casi no se mueven Y en cambio El sistema real Se está moviendo Rápido Con alta velocidad Entonces Eso hace que no se alcance A transferir Toda la energía Entonces No todo este calor De aquí Alcanza A añadirse acá Pero idealmente Consideramos Que toda esta energía De aquí a acá Es la que se añadió De aquí a acá Ahora acá Esta masa Aquí ya tengo Aquí Ya tengo 1 Menos M1 Menos M2 Aquí Que es esa que está ahí Se precalienta De B7 A 8 8 tiene más entalpía ¿Por qué se precalienta? Porque la extracción M2 Se condensó De 3 a 8 En 3 tiene más energía Esa es la ecuación De balance En ese calentador Ahora En 8 Que es aquí Ya se sumó M2 Entonces La tercera bomba Comprime 1 Menos M1 La tercera bomba Comprime 1 Menos M1 De 8 Hasta B8 Aquí es B8 Aquí es B8 ¿Ya? Entonces Vamos al tercer calentador Entonces La masa 1 Menos M1 Se precalienta Se precalienta Se precalienta Desde B8 Hasta 9 En 9 Tiene más entalpía Debido Debido A la extracción M1 Que en este caso Se enfría Se enfría Y se condensa La masa M1 De 2 De 2 A 9 ¿Verdad? Entonces Ya en este calentador Que entró 1 Menos M1 Se suma M1 Y ya la cuarta bomba Comprime 1 libra masa O sea Esta bomba de aquí Comprime De 9 A B9 1 libra masa Entonces En B9 Entra la caldera Y en la caldera Se calienta Se evapora Y se supercalienta Así que la caldera Entra de aquí Acá ¿Verdad? Si no hubiera habido La regeneración Yo hubiera tenido Que añadir calor Desde aquí Hasta allá ¿Verdad? Una vez que tengo Estas ecuaciones En este caso Son 3 Tengo un sistema De ecuaciones Y entonces De aquí Se obtienen M1 M2 Y M3 Entonces Si ustedes observan Las expresiones Las extracciones Están en función De las entalpías ¿Ya? Entonces ¿Cómo haría? Por ejemplo Aquí De aquí Yo despejo M1 Ese M1 Lo pongo acá Y despejo M2 Pongo M1 Y M2 Y sale M3 Ahí arriba ¿Verdad? Entonces Con estas Extracciones Yo ya puedo Escribir Las ecuaciones Para Los términos Energéticos Como son Calor Y trabajo Calor Calor añadido ¿Cuánto calor Estoy añadiendo? Estoy añadiendo Desde aquí Hasta acá Este No estoy considerando Pérdida Estoy De uno De B9 A 1 ¿Ya? ¿Cuál es la masa? Una libra Entonces Pueden escribir Tranquilamente Que esto es H1 Menos HB9 BTU Por libra De masa Calor rechazado Es el que se rechaza De 5 A 6 ¿Cuál es la masa? 1 Menos M1 Menos M2 Menos M3 H5 Menos H6 BTU Con libra de masa Trabajo En la máquina En la máquina En la máquina Tengo el trabajo De 1 A 2 Que es H1 Menos H2 ¿Cuál es la masa? Una libra Tengo el trabajo De 2 A 3 ¿Cuál Es la masa? 1 Menos M1 H2 Menos H3 Tengo la expansión De 3 A 4 ¿Cuál es la masa? Más La última expansión Lo que pasa es que aquí con las letras Pues se ve Más grande esto Es el trabajo que está haciendo el fluido cuando pasa por la máquina En BTU por libra Que es menos trabajo que si se expansionara la libra sola hasta acá Las extracciones son libras masa por libras de vapor original O sea usted está quitando tanta libra masa por cada libra de vapor original Entonces la extracción es libra por libra Libra por libra multiplica por BTU por libra El resultado es BTU por libra Sigue siendo específico ¿Qué otro trabajo tengo? El de las bombas Tengo Cuatro bombas La primera bomba Comprime De B6 A 7 ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa? La tercera bomba Comprime De 8 A B8 ¿Cuál es la masa? Y la última bomba Comprime De 9 A B9 ¿Cuál es la masa? Una libra Entonces tengo HB9 Menos H9 BTU Por libra de masa ¿Está? El trabajo Neto El trabajo del ciclo Es igual a este valor de aquí Menos a este valor de acá Que no lo vamos a repetir ¿Está? La energía Cargable a la máquina Sería igual Al calor añadido Dice que ya es Desde B9 Hasta 1 Más Todos los trabajos de bomba Ahora En estos Ciclos regenerativos ¿Ya? Hay una Aproximación Que se puede hacer Hay una aproximación Para hacer una estimación Más o menos De qué orden En qué orden Está este trabajo De aquí Nosotros cuando Hacemos el análisis Tenemos que terminar Ese trabajo De esta manera ¿Ya? Una vez que ya tengo Los porcentajes Ya fácilmente Ahí se reducen Las expresiones ¿No? Entonces hay una aproximación Que es importante Que dice Que ese Trabajo De bomba Este más Este más Este más Este más Este Se lo puede Más o menos Estimar Considerando Como que usted Comprime Una libra La masa Desde esta presión Hasta la presión De caldera ¿Ya? Entonces Este valor De aquí Es aproximadamente Igual al trabajo De bomba ¿Qué quiere decir? Que WP Se puede aproximar Considerando El volumen De líquido Saturado A la presión 5 Que es el Punto 6 ¿Ya? Multiplicado Por la presión 1 Menos La presión 5 Dividido Por J ¿Ya? Entonces usted puede Rápidamente Hacer un estimado Entonces ahí le va a salir Un número de Meteos por libre Entonces puede chequear Si lo que usted ha obtenido acá Con estas Fracciones de masa Está más o menos En ese oro Entonces puede Rápidamente comprobar Si es que Sus cálculos Que está haciendo aquí Están bien ¿Está? Rendimiento Del ciclo Del ciclo Ahí reemplazamos los valores De la máquina A ver Mire Para no volver A dibujar esto Si incluimos Las pérdidas Que ocurren En las expansiones El ciclo Debería lucir Algo Así Este sería El punto Dos prima Tres prima Cinco prima Lo que decimos es que Si comprimimos Una libra De aquí O sea De esta presión A la presión de caldera Esa energía Es más o menos La misma Que la que estamos calculando Ahí Con las extracciones Igual debería ser Calculado Porque si no Ah Ah si No Esta es una cuestión Que usted la utiliza Para chequear Usted cuando resuelve El problema Tiene que hacerlo así O sea Sino que es una forma De estar chequeando Que lo que estamos haciendo Está bien Como esto lo puede hacer rápido ¿No? Para una libra masa Entonces aquí Le va a salir un número Puede ser que le sale 6.2 BTU por libra Y acá le está saliendo 10.5 Entonces puta Está mal algo ¿Cómo una porción? No, no, no A ver Esta aproximación Lo que dice es que Este trabajo Que está aquí Esta Esta expresión Se la puede aproximar Numéricamente Considerando Como que pudiéramos Comprimir Una libra masa De aquí A acá O sea De la presión Del condensador A la presión De caldera Esa es esta expresión De aquí Por eso no le pongo Igual Este es igual Esto es Es una aproximación Para ver en qué orden Está ¿Qué cosa? Sí, este es el trabajo De ciclo Neto Sumatorio De trabajo A ver Mire, una cosa Les puse ahí La expansión real Hay una cosa importante Que van a encontrar En los libros Que a veces Consideran Mire Cuando yo tengo La expansión real Voy a tener En cada etapa Un rendimiento De turbina Acuérdense que El rendimiento De turbina Es diferente Al rendimiento Térmico De la turbina El rendimiento De turbina Por ejemplo En la etapa Uno Es el trabajo Que hace el fluido De uno A dos Trabajo real Con el trabajo Isentrópico Entonces Aquí En este caso Es una libra Una libra ¿Ya? En el caso De la etapa Dos En el caso De la etapa Dos Este es de uno A dos Este sería De dos A tres Aquí hay que Considerar ¿Qué es lo que Hicieron aquí? Compararon Esta expansión De aquí A acá Dividida Para esta expansión De aquí A acá ¿No? Entonces En algunos En algunos textos Ponen Para el caso De aquí De acá De las siguientes Expansiones Comparan Esta expansión De dos A tres La comparan Con la expansión De dos A tres Primas O sea Ellos consideran Equivocadamente Ya Consideran Así Y eso No es lo que Está ocurriendo En el sistema En el sistema Lo que está Ocurriendo Es Si es ideal Se expansiona Así Si es real Se expansiona Así No es que El real Viene acá Se regresa Se expansiona Acá No Entonces yo Tengo que comparar Esta expansión De aquí Con la expansión Real O sea Que aquí Tienen que poner En la segunda Tienen que ser El trabajo De la turbina De dos Prima A tres Prima Sobre el trabajo De dos A tres ¿Está? ¿Está? Porque acuérdense Que ahora ya Las entalpías Ya no son Uno, dos, tres y cuatro Sino Uno, dos, prima Tres, prima, cuatro, prima Cinco, prima Y como cambian Las entalpías Cambian los sangrados Fue decir que los sangrados Son función De las entalpías Las mismas ecuaciones Exactamente Las mismas Pero Por ejemplo Si fuera el caso real Lo voy a poner aquí Con rojo Y además Esto está Está fluyendo No es que Trabaja la una turbina Y después Trabaja la otra No Están todas las etapas Trabajando a la vez No es que Pena sale un trabajo Y le sigue el otro Más atrás Y el otro No Aquí nosotros sumamos Para sacar el valor Que está saliendo De la turbina ¿Ya? Pero todo Se está generando Al mismo tiempo ¿Está? El trabajo de aquí Más este Más este Más este Está generando Todo al mismo tiempo ¿Ya? Entonces Fíjense No le pongo valores reales A las otras Entalpías Porque están En el lado Del líquido comprimido Donde las diferencias Realmente No justifica Introducir Esa Esos cálculos Pero si Tenemos que tener presente Que los valores reales Están Un poquito Más abajo ¿Ya? O sea que realmente El líquido Precalentado No sale Con la misma Temperatura De la extracción Fíjense La temperatura De la extracción O sangrado Es esta La de saturación Entonces Se supone Que llegue hasta allá Pero es ideal Sale Un poquito Más abajo Está entre 10 Y 12 grados Fares Y debajo De la temperatura De saturación Del sangrado Más o menos En los ciclos reales Aquí tiene Reducción En Porcentaje Del gasto Específico De calor ¿Ya? Por acá Tiene Incremento Total De la temperatura Del agua De alimentación ¿Ya? Y entonces Aquí tiene Por ejemplo Vamos De 100 200 300 400 Etcétera Por acá Tiene Cero Hay Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Entonces Hay unas curvas Aquí Más o menos Entonces Por ejemplo Esta que está Por acá Bien abajo Es con Un calentador Esta por acá Como que son Cuatro Por acá Como que es De 10 Entonces Tiene un punto En donde hay un mejoramiento ¿Ya? Tiene un punto Entonces Esta información Es parte de la información Que le suministra El El fabricante ¿Cierto? De De Cómo se está comportando Este tipo de De sistemas ¿Ya? Entonces Fíjense que si Que si Tenemos un incremento Supónse que en lugar De incrementar Aquí en 400 Estoy acá Incrementando la temperatura Y usted me está entrando El agua calientísima Dice Si pero para entrar El agua calientísima Tiene que Tiene que sacar Más vapor De la Entonces ya La cantidad de trabajo Que se reduce En la turbina Ya es tanto Que ya el rendimiento Ya no aumenta ¿No? Entonces O sea Todo eso tiene Su Su limitación ¿No? Pero en términos Generales Decimos que la Regeneración Mejora los rendimientos ¿No? Aunque si hace No hace bien la Regeneración Entonces Puede tener un Efecto Negativo ¿No? ¿Alguna pregunta? Ya Yo tengo un caso Que siempre les pongo No sé si está En el Sí web Una Combinación De calentadores Abiertos Y cerrados Es un caso Que si uno logra Entenderlo bien Cualquiera otro caso Se le hace Más fácil ¿No? ¿Ves? Calentadores Abiertos Con Calentadores Cerrados Después Alcanzamos a ver Un ciclo Que tenga Recalentamiento Con Regeneración Ya Para ver Las pérdidas Más que nada ¿No? El tamaño De los elementos Que pongo aquí No tiene relación Con las proporciones De los elementos Reales ¿No? Y desde este Le vamos a poner Un poco así Lejos ¿Puedo? 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 no vamos a considerar pérdida entre dispositivos todavía ah, otra cosa bueno, ya le borré aquí la pero les enseñé en la clase anterior que estas turbinas que son multi etapa tenemos la primera etapa como turbina de alta presión y la última como turbina de baja presión y la que está entre las dos es en turbinas de presión media o sea que aquí en este caso como tenemos cuatro sangrados la turbina tiene cinco etapas o sea que son cinco turbinas montadas en el mismo eje entonces esta es la de alta presión y estas tres que están aquí serían las de presión media las que están las dos, tres y las cuatro la uno es alta presión la cinco es de baja presión entonces mire aquí voy a poner entonces voy a poner la texta y Gracias. Vamos a ver qué es esto de aquí. Gracias. 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 Tenemos tiempo de subir escaleras, tengo un gráfico hecho que lo hizo un estudiante hace un tiempo, en la parte de afuera de la oficina que tengo aquí arriba,�� aquí abajo... Este diagrama lo podemos encontrar en el libro. Lo que no hay es el diagrama TS que vamos a hacer acá. No lo han hecho. porque no es fácil entonces si nosotros logramos hacer reentender eso entonces ya estamos del otro lado ¿no? si no lo volvemos a tener aquí sentado ¿no? no lo vamos a tener aunque no queremos volverlos a tener ¿cuántos minutos? 5 minutos si no se van a quedar ellos yo soy Filsen Pé mi nombre es Andrea Morales y soy candidata a vicepresidenta yo soy Filsen Pé el presidente también está Miguel Hernández de la mitad muy bien a ver miren se expansiona de 1 a 2 aquí sale la extracción M1 de 2 a 3 1 menos M1 aquí se hace la extracción M2 de 3 a 4 1 menos M1 menos M2 aquí se hace la extracción M3 allí se hace la extracción M4 entonces al condensador está entrando 1 menos M1 menos M2 vamos a poner aquí para que esté más claro 1 menos M1 menos M2 menos M3 menos M4 este es más largo y por acá y por acá le vamos a poner para que se vea mejor 1 menos M1 aquí se suma M4 entonces por aquí ya va por aquí 1 menos M1 menos M2 menos M3 ¿ya? fíjense que en este caso tengo 3 calentadores cerrados y hay un calentador abierto cuando hay estos calentadores cerrados tiene que haber un lugar donde las masas se vuelvan a sumar el punto en este caso va a ser este este de aquí hay que en esta parte vamos a tener algo así por aquí viene esta tubería por acá viene esta otra y por acá sale una tubería más grande entonces por aquí tengo la entrada 9 por aquí tengo la entrada B10 y por acá tengo la salida 11 entonces por aquí viene este flujo por aquí viene este otro flujo y por acá sale así esto de aquí es lo que tengo aquí ¿está? entonces eso se analiza como un intercambiador de calor la masa que está entrando por 9 por B10 es igual a la masa que está saliendo por 11 igual a la energía que entra por esas dos entradas igual a la energía que está saliendo por 11 ¿ya? entonces en estos calentadores acuérdense que este calentador es un tanque que tiene que estar con las paredes aisladas y ese tanque está atravesado por una tubería que la representamos así como un serpentín para indicar que hay una longitud mayor de tubería cuando pasa de aquí a acá y entonces por ahí va el agua de alimentación el agua de alimentación va por dentro de los tubos dentro del calentador pero por fuera de los tubos viene el vapor de la extracción ese vapor ese vapor de la extracción se condensa aquí adentro cuando va de 2 hasta 16 y le transmite energía a esta agua que va por estos tubos de 12 a 15 ¿ya? entonces se coloca estos elementos que le he puesto aquí estos se llaman trampas del vapor uno lo dice trampas de vapor pero no son de vapor sino de fierro ¿no? entonces ¿qué es lo que hacen esas trampas del vapor? conectan una región de mayor presión con otra de menor presión y no permiten el contraflujo ¿ya? es decir esto aquí adentro tiene un diseño más o menos hay de distintos tipos ¿no? hay una que tiene una del un lado tiene asentada dentro del tubo una bola con un resorte ¿ya? y entonces cuando hay presión de este lado la bola se desplaza y pasa el flujo pero si quiere venir de regreso no puede porque está la bola ahí o esta de aquí esta que tiene este portalón aquí esta es una tubería que tiene una tapa con una bisagra cuando el flujo vaya aquí para allá se abre pero cuando se regresa se queda cerrada ¿está? entonces es una trampa ¿ya? entonces conectan una región de mayor con una de menor presión por eso es que el flujo va así entonces en estas trampas en la trampa vamos a poner aquí como que aquí entra en A y por acá sale en B ¿ya? entonces esto es un sistema de flujo estacionario o estable la presión en A es mayor que la presión en B o al revés la presión en B es menor que en A para indicar que hay una caída de presión ¿ya? este la ecuación de la energía para flujo estacionario completa es esta de aquí trabajo no hay calor tampoco el flujo va rápidamente de A B que no hay tiempo a una transmisión de calor entonces asumo que es alliabático no hay variación apreciable de energía cinética y el tamaño de la válvula de la trampa es pequeño que dice que el cambio de energía potencial es despreciable entonces tengo las condiciones de este proceso que va de presión mayor a presión menor ¿ya? y las condiciones que tengo acá me queda que delta H es igual a 0 pero ustedes deben saber no es isentálpico ¿por qué? porque no es reversible ¿y por qué no es reversible? porque va de presión mayor a presión menor sin calor sin trabajo si yo lo quiero regresar de aquí a acá tengo que hacer trabajo o añadir calor o las dos cosas si eso no hubo de A a B el proceso de A B fue reversible entonces no es isentálpico pero es un proceso con entalpía final igual entalpía inicial y eso es lo suficiente que yo necesito para ello ¿ya? o sea yo sé cuánto vale la entalpía en 1 y cuánto o en A y cuánto vale en B no sé cuánto vale entre A y B porque no hay estado de equilibrio no puedo graficar esos puntos sé que comiencen A y terminen B porque con que me digan que las dos entalpías son las mismas suficiente entonces paso al diagrama P S este de aquí es que le digo que es medio a ver medio si no no sale a ver vamos a poner aquí a ver pues aquí sacamos M1 M2 M3 M4 por acá uno menos el sumatorio de todas las extracciones a ver vamos a hacer tengo 1 2 3 4 5 6 aquí viene la cosa que es 7 el condensador es 6-7 viene la bomba y comprime recuerda que estas son isentrópicas no tienen ninguna inclinación entonces aquí es B7 ya entonces de 8 a B8 entonces fíjense que ya esta bomba de aquí que coge la salida del calentador abierto ya comprime a presión de caldera desde acá va la presión de caldera ya desde aquí porque esto ya entra en la línea de alimentación lo que estoy haciendo con esta otra es comprimiéndolo a la presión de la caldera también pues ya la presión de la caldera esta agua alimentación ya la tiene desde la salida de esta bomba entonces hay una bomba a la salida de este que comprime hasta la presión de la caldera este viene a ser B8 entonces a esa presión esto se precalienta desde B8 hasta 9 voy a poner como que las transmisiones de caldera entonces se precalienta así hasta 9 y hay otra bomba que está cogiendo lo que sale de este primer calentador pero aquí tenemos los siguientes puntos aquí tengo que poner las entalpías de este ¡Gracias! Estas líneas de aquí venían a ser punteadas A ver, hay dos trampas nomás Dos trampas nomás hay Ya Porque el otro, el calentador cerrado número uno lo que sale lo enviamos con una bomba a la línea de alimentación Entonces aquí tenemos 10 10 Esta es la otra bomba Fíjense que ya comprime desde aquí hasta la presión de caldera Toda esta línea de aquí es la presión de caldera todo esto Y este 9 con este B10 se mezclan así ven Este 9 con B10 se mezclan 9 con B10 se mezclan y sale como resultado 11 entonces 11 debe estar entre 9 y entre B10 este es 11 ya aquí es 11 o sea este se mezcla con este y de 11 se precalienta hasta acá de 11 se precalienta hasta 12 aquí es 12 ya y luego de 12 a 15 acá es 15 ahí está ese es el diagrama entonces fíjense esto hay dos formas de mirar tanto el balance de masa como el de energía aquí aquí en este primer en esta primera extracción usted saca M1 M1 le transmite toda esa energía a esta a este calentador M1 le transmite toda esta energía a este calentamiento de 12 a 15 si ven pero M1 pasa al segundo calentador a lo que se estrangula pasa al segundo calentador entonces en el segundo calentador tengo la extracción M2 tengo la extracción M2 más esta extracción de 16 que se estranguló hasta 17 de 16 se estranguló hasta 17 entonces hay dos formas de ver esto M2 se condensa de 3 a 13 y M1 de 17 a 13 esa es una forma la otra forma es que M2 se condensa de 3 a 17 y de 17 a 13 está M1 más M2 esa es la cantidad de energía que se le está entregando a esto para que se caliente de 11 a 12 para que se caliente de 11 a 12 aquí está contribuyendo en este calentador la extracción M1 y la extracción M2 ¿cómo están contribuyendo? la M1 se estranguló hasta acá y se iguala la presión de M2 entonces este contribuye con esta entalpía de aquí a acá porque se condensa y este está contribuyendo de aquí hasta acá entonces hay dos formas M2 hasta 17 y le suma M1 más M2 de 13 de 17 a 13 o hace M2 de aquí hasta acá y M1 de 17 a 13 es exactamente lo mismo es la misma energía entonces ya podríamos ir escribiendo los balances de energía en los en los calentadores ¿no? por ejemplo en el en el calentador abierto 3 calentador cerrado perdón 3 tenemos ¿cuánta masa va por aquí? no esa es otra por aquí por aquí debe ir una libra a ver ya está claro ese análisis de ahí ¿no? ese es cómo contribuyen estos dos acá entonces vamos sigamos con la masa esta masa viene por aquí cuando llega aquí ahí tenemos ahí nos detenemos un rato y vamos a ver qué pasa por acá viene M1 por aquí va M1 ¿ah? entre M1 y por aquí viene M1 más M2 ¡ah! M1 más M2 entra y se suma con M3 entonces por aquí está saliendo M1 más M2 más M3 y se suma con esto que viene por acá ¿eh? ¿si ven? 1 menos M1 se suma con M1 más M2 más M3 y entonces aquí sale una libra más o sea que en 11 ya tenemos una libra ¿no? ¿cuánto está entrando ese calentador de acá? una libra ¿ya? entonces esa libra se va a precalentar de 12 a 15 se va a precalentar de 12 a 15 15 tiene más entalpía como es una libra pongo así ¿por qué se precalienta? se precalienta de 12 a 15 por la extracción M1 que se enfrió y se condensó de 2 a 16 en 2 tiene más entalpía que en 16 ve este bus ese es el balance de energía en ese calentador ¿ya? vamos al otro este de acá ahí tenemos lo que habíamos dicho acá en el 2 ¿qué masa tiene? una libra que va de 11 a 12 una libra que va de 11 a 12 12 tiene más entalpía entonces H12 menos H11 ¿ya? de 11 a 12 fíjense que aquí esta bomba sacó del calentador abierto y comprimió a presión de caldera sale B8 con esta extracción de acá se precalienta hasta 9 esta bomba coge esto que viene acá y lo comprime a la presión de caldera se mezcla y sale 11 entonces ahora lo voy a precalentar de 11 a 12 ¿ya? ahí es una libra ahí es una libra y esa libra se precalienta de 11 a 12 debido a M2 que va de 3 a 17 más M1 más M2 que va de 17 a 13 17 tiene más entalpía que 13 vete un polígono vete un polígono ¿ya? entonces la masa que se estrangula de 13 a 14 la masa que se estrangula de 13 a 14 es M1 más M2 es esto que ya se sumó en el anterior entonces aquí viene M1 más M2 entonces nosotros tenemos que la energía que le vamos a dar a esto para que vaya de V8 a 9 va a ser por M3 de 4 a 14 y M1 más M2 más M3 de 14 a 10 ¿ya? entonces vamos a poner ¿cuánta masa va de V8 a 9? eh ahí estamos 1 menos M1 menos M2 menos M3 este sería calentador cerrado 3 ¿ya? y la entalpía es de V8 a 9 9 tiene más entalpía y este recibe esa energía debido a M3 que va de 4 a 14 M3 en 4 tiene más entalpía más M1 más M2 más M3 de 14 a 10 de 14 a 10 en 14 tiene más entalpía siguen siendo VTU polímero ¿no? ¿qué más? en el calentador abierto en el calentador abierto en el calentador abierto tenemos que la masa es que pasa por el calentador es 1 menos M1 menos M1 menos M2 menos M3 menos M4 ese se precalienta de V7 a 8 ¿no? de V7 a 8 8 tiene más entalpía eso se precalienta por efecto de la extracción M4 que se condensa de 5 a 8 en 5 tiene más entalpía ya miren aquí tengo 1 2 3 4 y son 4 extracciones pero las incógnitas las incógnitas en este sistema de ecuaciones son las 4 extracciones y este punto de aquí ese punto a la presión de caldera se mezcla 9 con V10 este comprime la bomba se precalienta 9 este comprime la bomba se mezclan los dos se mezcla este con este y entonces ese punto va a salir entre los dos a esa presión entonces tengo que saber a dónde va a estar según la cantidad de masa puede ser que esté más pegado a V10 o más pegado a 9 pero es una incógnita entonces yo tengo que introducir otra ecuación porque tengo 5 incógnitas las 4 extracciones y el punto de equilibrio en 11 ¿ya? entonces ¿qué es lo que hago aquí? digo que la energía que entra es igual a la energía que sale ¿cuánto está entrando por 9? 1 menos M1 está entrando por 9 ¿cuánto está entrando? por B10 eso es lo que está entrando ¿cuánto está saliendo? una libra con entalpía 11 ahí está entonces de aquí de aquí se obtiene entonces ya con esto podemos escribir los términos energéticos calor calor trabajo ¿ya? y sacar los rendimientos el el caso si fuera de considerar la expansión real ¿ya? por tiempo por tiempo no vamos a incluir en el examen el ciclo regenerativo con recalentamiento ¿no? que es un ciclo que tiene regeneración o sea como este por ejemplo que llegue por aquí saco el apolo recaliento entonces estoy haciendo regeneración y recalentamiento recalentamiento para evitar humedades altas en las etapas de baja presión y la regeneración para mejorar los rendimientos entonces en el examen no va a haber problemas de regeneración con recalentamiento en el mismo sistema pero separadas sí ya pueden consultar todos los libros que hay de termo y revisen ¿no? no un solo libro porque a veces uno en un solo libro no se entiende bien lo que dice uno se adapta más a otro tipo de presentación entonces prueben porque hay algo que no se entiende en un libro pero en el otro se entiende entonces hay que revisar más de un libro ¿no? no todos entendemos el mismo libro lo importante es que entiendan la materia entiendan qué es lo que queremos que aprendan léanse las políticas del curso ya están ahí en el CIGUE miren un rato ahí los objetivos del curso para que vean qué es lo que esperamos de ustedes entonces para que eso sea lo que les haga estudiar ¿no? bueno vamos a pasar la lista